Vamos rápidamente a la provincia de Chubut, que ha elegido gobernador después de 20 años. Estará al frente del Ejecutivo de la provincia, quien estaba al frente de la oposición local. Ignacio Torres es el nuevo gobernador de los chubutenses. Aquí en pantalla el escrutinio hasta el momento con el 98% de las mesas ya escrutadas por una escasa diferencia. 35,71% Ignacio Torres, representante de Juntos por el Cambio, este joven senador que por los resultados hasta el momento se convierte en el futuro gobernador de la provincia de Chubut. Seguido por quien estaba al frente de la intendencia de Comodoro Rivadavia, por Juan Pablo Luque, con un 34,11%. Y atención, el desempeño de la libertad avanza a la ultraderecha, que en Chubut obtuvo un 13,18% con el candidato que se presentaba. Por primera vez la libertad avanza, en comillas provinciales, supera el dígito. Bueno, importante el voto en blanco. Atención, no es un dato menor, porque estamos hablando de que ganan por 2.000, 3.000 puntos, votos. ¿Sabes cuánta gente votó en blanco en la provincia? 25.000 votos en blanco. La diferencia es mínima hasta el momento, es por eso que Juan Pablo Luque, el representante de Arriba Chubut, representante del peronismo, del frente de Renovador también, lo que indica es que no va a reconocer el triunfo de Torres hasta que se realice el escrutinio definitivo, de hecho no lo hizo. No lo hizo, durante la madrugada y a pesar de que prácticamente está el 100% de las mesas escrutadas. Bueno, finalmente los precandidatos Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich obtuvieron esa foto de unidad y de victoria porque la foto la habían querido sacar cuando fueron, según la mirada de Loredo Alpedo, a Córdoba. Esta vez, evidentemente, se trajeron al menos un triunfo y la foto de la unidad que estaban buscando porque ambos candidatos viajaron a la provincia. Un equipo de la Televisión Pública con Alfredo Simón está en Chubut. Lo que ocurrió con la elección en Chubut es un hecho insólito. A esta hora del lunes hay dos candidatos que se proclamaron ganadores de la elección. Por un lado, Juan Pablo Luque de Arriba Chubut, el peronista que manifestó que, según sus propios cálculos, ganó la elección por 800 votos. Y el actual senador del PRO, Ignacio Torres, quien desde Trelew manifestó su triunfo, lo celebró junto a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y manifestó que se acabó la joda en la provincia. Hay que destacar también el resultado de César Trefinger, el candidato de Miley de Libertad Avanza, que obtuvo más del 13% de los votos. Por todo lo que sucedió este domingo, habrá que esperar el recuento definitivo de los votos para saber quién ganó la elección en Chubut. Lo que está claro es que cualquiera de los dos candidatos tendrá por delante resolver los problemas económicos y educativos que tiene la provincia y además la reconstrucción productiva de esta provincia. Porque hoy Chubut tiene un nuevo gobernador. Hoy Chubut cambió su historia de una vez por todas. Esta provincia necesita orden y sobre todo necesita paz. Por eso es triste ver que por una vez cuando tienen la oportunidad de decir señores competimos y perdimos, quieren confundir. Por una vez tenían la oportunidad de decir un escrutinio, muchachos, esta es la realidad. Y sin embargo, como siempre apelan a la trampa y a la mentira. Quiero dejarlos tranquilos que nosotros tenemos los datos de que Chubut cambió y que Chubut tiene nuevo gobernador. Es una elección, como están viendo, muy reñida. En primer lugar, quiero anunciar al próximo intendente comodo Rivadavia, Otan Macarabiano. Agradecerle a los comodoreses una vez más por este apoyo que ha sido muy importante. Hemos ganado por cerca de 13 puntos en nuestra ciudad y ha coronado en una victoria que ya es irreversible de Otar al frente de la municipalidad comodo Rivadavia. Hemos ganado también en la ciudad de Puerto Madryn con una victoria de Gustavo Sastre muy importante. Y a nosotros, recién en el recuento que acabamos de terminar, nosotros nos da una diferencia de cerca de 800 votos a favor nuestro al gobernador. Pero para nosotros es importante que aclaremos que un electorado de más de 350.000 electores, 800 votos, son diferencias realmente muy menores, con lo cual nosotros no vamos ni a festejar una victoria a nivel provincial. Vamos a esperar el recuento definitivo, creo que es lo que corresponde por los números que estamos en este momento percibiendo. Y vamos a esperar a que termine el recuento. Estamos muy agradecidos, muy contentos con la elección que venimos haciendo. Pero creo que amerita que por la diferencia que tenemos a favor nuestro, esperemos el recuento definitivo. Es lo que vamos a esperar ser el recuento definitivo en la legislatura. Gracias.